Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a 1OK Rock con Liar que salió hace muchísimo, muchísimo tiempo, 9 años, así que vamos a ver a 1OK Rock cuando eran más jóvenes de lo que ya así que vamos a ver Recuerda que si es nuevo en el canal no olvides checar el demás contenido que tenemos para ti no olvides activar la camarita de notificaciones en caso que te suscribas y bueno no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like y ahora sí vamos a ver a 1OK Rock con Liar ¡Gracias! 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 No una banda de rock Entonces escucharlo como un poco más pesado en esta canción Me hace darme cuenta de que tiene como una facilidad Para un manejo de voz entre gutural y alto Y entonces me parece como muy, 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 muy buena esta canción Aparte es como la primera vez, creo, creo, no estoy muy segura Creo que siempre he escuchado las versiones en inglés Entonces estaba también muy acostumbrada a escuchar el inglés de este chico Y ahora escucharlo en japonés también es una experiencia muy diferente Creí que era yo y que mi internet estaba muy bajo Pero en realidad así es el video, o sea, tiene 10 años Y también tener como este tallo de video es muy bueno O sea, es como muy emo, muy dark, todo me recuerda acá esta parte Y me gusta demasiado, o sea, de verdad que es una canción muy buena O sea, demasiado buena, se escucha como, no sé qué dice Pero creo que habla como de este rompimiento y de una falla Y de aquí un infiel en la relación y todo Creo, creo, no estoy muy segura Y aparte fue su cuarto álbum Y estos hombres se ven totalmente iguales que hace 10 años O sea, yo acabo de verlos en el documental que fue 2021 Y quedé impresionada que se ven iguales Entonces yo digo como, qué está pasando, qué se hacen, qué se mantienen Si ha habido un cambio en la música, si ha habido un cambio en su vestimenta Todo, pero siguen estando iguales O sea, me sorprende demasiado que siguen teniendo como esa Como esencia, acá, rockera Todo, ponqueta, por así decirlo Y me gustó demasiado Creo que es una canción que me ha agradado demasiado Y sale como de mi zona de confort Y me gustó, me gustó Entonces no sé ustedes qué opinan Déjenme aquí abajo en los comentarios Qué les pareció Qué les gustó Qué no A quién más vamos a estar reaccionando Y bueno, no olviden comentar Compartir, suscribirse Dejar un like Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!